Como medida preventiva para evitar las aglomeraciones y el riesgo de contagio por el COVID-19, se implementó el pico y cédula para que cada ciudadano pueda abastecerse dos días a la semana de 7 a 10 de la mañana y de 2 a 4 de la tarde. Para el día lunes podrán salir las cédulas terminadas en los números 1, 2 y 5, el martes 9, 0 y 6, los miércoles 3, 4 y 7, los jueves 1, 2 y 8, viernes 5, 6 y 9, sábado 3, 4 y 0, el domingo 7 y 8. Por lo tanto se espera el compromiso de la ciudadanía, además de tomar algunas medidas como el uso de tapabocas, que una sola persona asista por familia, comprar lo necesario y tener un metro de distancia con las demás personas.